Los magnánimos hermanos POU. Pues acompañadme, porque vamos a vivir un viaje de altura. San Miguel, ¿en copa o en botella? Botella, yo copa. ¿Qué es lo que más os gusta de hacer al turismo? Es llevar un poco todas tus capacidades como ser humano, llevarlo al medio hostil y salir airoso, ¿no? ¿Cómo gestionáis los miedos? Es bueno tener miedo, pero no que llegue al punto de pánico. ¿Cuál es el sitio más impactante en el que habéis estado? Gracias.